Gracias, Matías. Les decía, lamentablemente, el niño o niña que no activa su cámara, última advertencia. Será sacado de la clase. Por favor, porque si no activa la cámara es porque no le interesa la clase. Cuando yo está con la cámara inactiva y yo le hago una pregunta y no contesta, ¿qué quiere decir? Que tampoco está atendiendo la clase. Ya, por favor. Bien. Les decía que en la página cuarenta y dos ustedes debieron ayer haber subido al portafolio las dos notas científicas de la página cuarenta y dos. La nota científica de la página cuarenta y tres. Ustedes tenían que copiar lo de la página cuarenta y uno. La nota científica que ustedes hicieron de la página cuarenta y uno debían pasarla a la página cuarenta y tres. Aquí a la página cuarenta y tres. Bien. Ahora. Tenga la bondad. Vamos a hacer una evaluación, auto evaluación de nuestras notas científicas. En la página cuarenta y tres en el numeral catorce. Voy a solicitar a la niña Maite Pavón que tenga la bondad de leernos. Las oraciones que están ahí como parte de la. De la evaluación que tenemos que hacer a nuestras notas científicas. Bien. Tenga la bondad. Dice revisa tus notas científicas y usa la tabla, la tablita que tenemos ahí para auto evaluar tu trabajo. Entonces, Maite Pavón nos va a leer la rúbrica de esta tablita de auto evaluación. Lea, por favor, la primera. Exprese con claridad el asunto de mis notas científicas. Ya. Presente datos. Espérame un ratito. Una por una, mija. Dice expresé. Porque está en pasado y nosotros vamos a calificar. Exprese con claridad el asunto de mis notas científicas. Y ponemos un visto en sí o en no. A ver, Brittany, por favor. Ya. Por favor. Ya. Listo. Ya puso un visto en sí o en no. Tenga la bondad. Seguimos. Ahora sí, la segunda, Maite. Presenté datos con la debida objetividad científica. Bien. No te olvides de poner la tilde. Dice presenté. Presenté. Porque es pasado. Presenté datos con la debida objetividad científica. Entonces, en sus notas, si puso datos, puede poner un visto en sí o en no. ¿Cómo te va, Cevitas? ¿Estás poniendo? Sí. Muy bien. Ya. Perfecto. Ya. Así tiene que poner Cevitas. Ahí los vistos. Profe, ¿qué página? Página 43. Estamos. Por favor. Ya. Verá. Eso. Muy bien, Cevitas. Excelente, mijo. Ya. Bien. Vamos. La número tres. Brittany, por favor. Estructuré de forma adecuada mi trabajo. Muy bien. Estructuré de forma adecuada. ¿Cuál es la estructura de las notas científicas? ¿De qué se componen las notas científicas? ¿Cuáles son las partes de las notas científicas? A ver, Jocelyn. Introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien. Así deben haber estructurado las tres notas científicas. Con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Muy bien. En la introducción, recuerden, debe estar, debe estar, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que debe estar en la introducción? A ver, Brittany, ayúdanos, por favor. ¿Qué es lo que debe estar en la introducción? La principal. Eso, muy bien. La oración principal. Bien. O la idea principal, ¿no? Muy bien, Brittany. Siguiente, Maite. Ordené de manera secuencial y coherente las oraciones que forman, que conforman mis notas científicas. Muy bien, ordenadito, ¿no? Que esté ordenadito todo el trabajo en el desarrollo. Si es posible hacer una lista, uno, dos, tres, cuatro, cinco, así. Bien. Bien. Siguiente. Mateo, va, Abela. A ver, ¿use en forma correcta el verbo de acuerdo con los requerimientos normativos de sus variaciones? Muy bien. Usar el verbo correctamente quiere decir que en su nota científica debió haber puesto en pasado si es que fueron hechos, sucesos o investigaciones que ya pasaron. Bueno, y si son actuales, entonces en presente. Y como en la conclusión, generalmente hay recomendaciones, entonces habrá que hacerlas en el verbo en futuro, ¿no? Bien. A ver, Danita. ¿Nos puedes leer la última, por favor? Danita, a ver, mi hijita, no te estás, no estoy, no estás atendiendo, estás conversando ahí. Por favor. Dice, utilice correctamente la puntuación para estructurar de manera coherente mi trabajo. Ya, utilicé correctamente la puntuación, el punto, la coma, el punto y coma, ya, los conectores, los conectores, ¿no? Los conectores de orden. A ver, ¿quién me dice, quién me ayuda con los conectores de orden? ¿Te acuerdas, Aron? ¿Conectores de orden? Sí, dice. Ya, a ver, mijo, danos algunos. Yo te ayudo con dos. Primero. Segundo. Luego. A ver, ¿cuál es más? Primeramente, seguidamente, en primer lugar, en segundo lugar. Perfecto. Luego, después, posteriormente, final, finalmente, ¿no es cierto? Esos son conectores de orden, debieron también haber utilizado. Bien, o conectores de espacio, ¿no es cierto? En los conectores de espacio, tenemos arriba, abajo, al frente, adelante, atrás. Esos son conectores de espacio, bien. Bueno, finalmente, usted, entonces, obtuvo su propia autoevaluación respecto a las notas científicas que usted realizó. Muy bien, ahora, bien. Vamos a atender, a atender muy bien, verá, lo que vamos a hacer luego. Tenga la bondad. En la página cuarenta y cuatro. En la página cuarenta y cuatro. Me va a ayudar leyendo el numeral quince, la niña. A ver, López. Y después, Dianita. Bien. Una vez que has redactado de modo acertado tus notas científicas, estás listo para publicarlas en un mural científico. Sigue los pasos. Muy bien. Como no estamos nosotros de manera presencial en nuestra aula, entonces, no vamos a publicarlas para otras personas, sino para nosotros, nuestra familia y algún, alguna persona que nos vaya a visitar. Bien, ¿qué debemos hacer? En nuestro dormitorio o en algún lugar muy bonito de la casa, en la sala, en el comedor, en donde quiera, usted va a hacer lo que yo hice con mi departamento. ¿No? Tengo en una esquinita, en una esquina, yo tengo, miren, miren, yo tengo aquí, por ejemplo, los códigos de todos los grados y cursos. Tengo acá los horarios, ¿no? Tengo atrás lo que ustedes ya ven ahí, más o menos como una pizarra que utilizamos o que utilizo yo para dar las clases de dibujo técnico al séptimo A. Y acá en un lado de la refrigeradora, yo tengo también algunos otros listados con números de teléfono, la unidad y algunos aparatos que pueden servir para ayudar. Entonces, yo tengo aquí un lugar, un rinconcito, un rinconcito que es mi aula, ¿no? Que es de donde yo le doy. Usted puede hacer algo similar también en un rinconcito, como digo, en su dormitorio, en cualquier parte del este. Y, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer allá con, como yo tengo aquí, con papel periódico. Esto se llama papel periódico, ¿no? Esto de aquí. Este, este papel es del tamaño A3. El A4, el A4 es el normal que se utiliza uno. El doble es A3. Entonces, ustedes van a hacer eso. Sigamos leyendo las instrucciones. Bien, vamos con, nos iba a leer. ¿Alguien nos iba a leer? Que lea el literal A, por favor. A ver, ¿quién era? Bien. Espérate, bueno. Bueno, a ver, Matías nos va a leer el literal A. Utilicen cartulinas de colores A3 y en aquellas coloquen sus notas científicas. Muy bien. Si usted tiene cartulinas para reciclar, está bien. No compre. Utilice el papel de un periódico. El papel del comercio. Puede utilizar para poner ahí como fondo. ¿No? O si tiene papel, un pliego o medio pliego o algo así. Está ahí. Bien. Pero no va a comprar, por favor. Reutilice. Recicle lo que ya tiene. Bien. Siguiente. Solorza, no, Mateito. Me estabas levantando la mano. El B. Añada gráficos que hagan referencia al asunto científico de tu trabajo. Correcto. 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 Muy bien. Entonces, usted tiene tres notas científicas. Puede agregar tres gráficos que tengan que ver con cada una de sus notas científicas. Si está hablando de agua en la luna, entonces va a poner la fotografía de la luna. Si está hablando de agua en Marte, entonces va a poner una fotografía del planeta Marte. Si está hablando de las mascotas o si está hablando de cualquier tema que usted haya escogido sobre las vacunas, el COVID-19, sobre qué sé yo. Cualquier tema que usted haya escogido, ponga entonces tres notas científicas y tres dibujitos o fotografías o gráficos, lo que usted quiera. Bien. Vamos a leer el número, perdón, el literal C. Nos va a ayudar a ver Diana Isa. Mateito ya habló. A ver, Dianita. ¿Qué? El literal C, por favor. Una superficie adecuada puede ser el pizarrón o una pared. Pegue varios pliegos de papel bond o papel empaque como soporte de las notas científicas de todo el curso. Asegúrese de pegarlos bien. Ok, gracias, Dianita. Ahora, como digo, no estamos en el grado. Pero entonces es un riconcito, va a pegar, ya le digo, el espacio de más o menos una hoja de periódico abierta, ¿no? Ya, ahí usted va a hacer su cartelera. Muy bien. A ver, Mateo Tutillo, por favor. Sí. A ver, Mateo Tutillo nos va a leer el literal E, literal E. Vamos a pedir a Cevitas Cadena que nos lea el literal D, D. A ver, Cevitas, ayúdanos leyendo el literal D, por favor. A ver, Mateo Tutillo nos va a leer el literal D, por favor. Muy bien, ahí está, gracias, mijo. Entonces, ubiquen, dice, de tal manera que pueda leerse fácilmente su nota científica, ¿no? Bien, bien, Cevitas, ya nos estás leyendo clarito, mijo, excelente, te felicito. Bien, y ahora el último, Mateo Tutillo nos va a leer el literal E. Con ayuda de su docente, señalen un día para la publicación de sus trabajos. Inviten a estudiantes de otros cursos, a sus padres y familiares, para que puedan apreciar tu trabajo. Muy bien, otra vez, no estamos presencial en el grado, pero usted en su casa puede invitar, puede invitar a. A su papá, su mamá, su ñaño, su ñaña, su tío, su tía, su primo, su vecino, su vecina, su pelado, su pelada. Qué sé yo, puede invitar para que vea. Ahí sí te ríes, no, Maite. Ajá, te caché, Mateo. Ahí sí, entonces puede invitarles a que vean, a que vean su, su cartelera, ¿no es cierto? Gracias. Profe tiene apagado su micrófono. No, está apagando por teléfono yo. ¿Sabes? Ya, mis hijos. Entonces, como les decía, usted va a tener ahí su cartelera, ya, más o menos, o tal vez mejor, como la que está aquí en el, en el dibujo, en el gráfico, en el, el libro, ¿no es cierto? En la página cuarenta y cuatro. Profe, Edu, no puedo salir y volver en tres de la clase, es que mi teléfono está raro y se está apagando la pantalla cada rato. Ya, muy bien, excelente, ya, mi hijo, no te preocupes, ya te admito el huellito, ya, bien. Ahora, la pregunta es, ¿para cuándo creen que ustedes pueden tener esta cartelerita? O sea, solamente son seis, seis, seis papelitos, ya, un papelito por cada nota científica y otro papelito y otro papelito por el gráfico o el dibujo o lo que ustedes, o una foto, lo que ustedes quieran tener respecto al tema de sus, de sus, de sus notas científicas. A ver, ¿para cuándo será? A ver, yo tengo con ustedes el viernes. ¿Será que para el viernes pueden tener? ¿O para la próxima semana, el día martes? ¿El día lunes no? Porque no tengo la casa. ¿Para el día martes? Sí, profesor. Ya, verá, para el día martes, entonces, va a hacer su, a ver, Brittany, por favor, hijo, que estás, carambas, vea, mi hijita, verá, la próxima yo te saco de la clase. Solo estás riéndote, jugando, poniéndote cosas y eso no, no puede ser, mamita. Tenga la bondad. Por favor, yo, como tengo grabado todo aquí, yo le paso esta grabación a la Magui para que después la Magui hable contigo o con tu representante. Todo está grabado. Bien. Entonces, para el día martes, para el día martes, yo tengo con ustedes, y a esa hora, entonces, me, vamos, así como yo les enseñé mi aula, ustedes me van a enseñar la cartelera, ya, pero por favor, verá, lo único que tiene que hacer es pegar papel, nada más. Para la decoración, usted puede hacerlo con marcadores, puede hacerlo con, así como yo le hice, con, con fomix, un fomix, pero yo no compré nada. Es todo material reciclado. Verá, por favor, nada no tiene que gastar. No quiero que después me estén reclamando mis autoridades, que yo les quiero mucho, que me estén reclamando, diciendo que yo les he exigido que compre esto, aquello, aquello, nada. Ni siquiera cartulinas, verá, mis guaguas. Con papel periódico del comercio, todo reciclado. Usted no va a gastar ni un solo dólar. Va a gastar menos de un dólar. ¿Estamos de acuerdo, mis guaguitos? ¿Sí? Ya. ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud sobre el trabajo que vamos a realizar? La cartelera. Ya, a ver, Mateo Solórzano, ¿tienes pregunta, mijo? Sí, la cartelera mandamos del portafolio. Después, después, después hemos de tomar una foto y ahí hemos de subir al portafolio. ¿Ya? Muy bien. Pero de ahí nada más. Bien, Mateito. ¿Alguna otra pregunta? El Israel se está gozando pensando que la cartelera enterita iba a subir, ¿no? Un bandido es. Bueno, mis hijos, ¿algo más? No, nada más. Entonces, si todo ya está entendido, por favor, ahí nos vamos a quedar en la clase. Vamos a solamente a pensar cómo realizar su cartelera, ¿no es cierto? Bien. Bueno, si no hay otra pregunta, mis hijos, nos estaremos viendo entonces la próxima clase. Chao, mis babos, que Dios nos bendiga, que Dios les bendiga a todos, ¿ya? Chao, profesor. Chao, chao, mis hijitos. Chao.